bueno vamos a empezar con la video reacción a ver qué hay en el cable arrancamos con el canal 1 que es de Maroño, perdizia institucional el ex canal U un poquito encargado publicidad TV Ciudad que está en el 3 acá ya está ahora dibujos animados no sé si se ve en la cámara pero dice 933 15 grados dibujitos dibujitos que pasan solo en TV Ciudad que nadie mira canal 4 que hay hasta ahora un programa de folclore canal 5 parece un programa periodístico modo país una nueva y neta revista matinal y formativa que propone unir a todo el país de Artigas Arrocha, de Colonia Rivera, todos los programas y lugares conectados entretenido y novedoso magazine de magazines ese es el programa modo país BTV está en publicidad pero está el programa Twitter CNN en España a ver qué noticias hay pronóstico del tiempo AMERICA AMERICA TV aquí jugamos cuando éramos chicos no me acuerdo bueno sigamos CRÓNICA hay una mujer herida triple choque en Villa Crespo el pueblo croniqueno junto a Luis alcoholemia positiva al chofer del Mercedes habla Luis se quería escapar y lo agarré entra accidente se subió a un taxi para irse a ver a ver canal 10 parece que hay un programa de folclore pero parece más parodia que otra cosa TN pronóstico este canal está altísimo no me pagan por la policía así que vamos a seguir canal 13 de Argentina rombay canal rural algo de ganaría no sé qué telefe internacional donde está la Sinoide también algún periodístico C5N también no llovina y bajando muertos en cancelación el vuelo por la niebla hay niebla en Argentina No se ve nada en Buenos Aires bajo la niebla canal in canal poco conocido, vamos a hacer un festejo de algo, está María Becerra, Líganza en el fútbol, el 6-1, ni dejo, esto parece una misa, acá andamos, no, 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 no Ya está hablando de economía, lleno de esporte y economía, pero nadie hace nada. ¿Se está contando un cuento o qué? Me aburriste. Uff, qué calor me deja. Acá ESPN, ESPN. ¿De qué está hablando? Estoy agarrando una publicidad en todos los canales de la gran serie. A ver de qué partido han hablado. Ay Dios. Nueva Chicago, Almirante Brown. Centro. Cabezazo, golero, rebote. Goal. Almirante Brown. Te dices por intención. Me temía, Memphis Depay en Francia. Un jugador de fútbol. No lo entiendo. Curiosidades. Ah, Planeta Gold. Perdón. Pateo. Pateo yo. Pateo yo. Y ESPN en 4. Partido viejo, no hay nada en directo. Otro partido. Canal de la NBA. Golf Channel. El canal más divertido que hay. A ver si lo invoca. A ver si lo invoca. Está cerquita. Está cerquita. Está cerquita. Ahí lo pega. Se va a decir. Uy. ¿Qué pasó, chico? Le va a pegar con el pie. Te lleva un arregle. Un deporte que no es para los ansiosos. Pegale de una vez. Cala. Dale. Pegale. Y... No. Vamos a seguir con el Zapping porque no le invocó. Gimnasia. Claro. Sport. Fogsport 2. Seguro un programa de Daniel Peo. Claro que sí. De que lo compró Dine. Estos canales siguen para nada. Lo fue. Y ESPN 3. Están hablando de boxeo. Tiene posibilidades. Nate Díaz. Ante. Kakao. 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 Sape. Chimae. Dejanos tus comentarios. Te va a ser viejo también. Fogsport 3. River. Vélez. Hace 20 años atrás del partido también. AM Sport. Otra publicidad, Discovery Turbo Ponemos una escalera para subir Estudio Universal ¿Cómo se llama la película? Navidad Pueblerina Bueno, Feliz Navidad Pueblerina publicidad de la Warner HBO, Carnage TNT, Ace Ventura 2 Cine Canal Más publicidad Y SAT No sé qué apreté Gané en escena No sé qué es Comic Central, One Punch Man Anime esta olla Bueno, ya sabrá 10 minutos el video Regreso del Todopoderoso Mr.Channel, el Xbox Sony, TV Compras La Warner No, publicidad de Naruto Universal La Forense Nunca la he visto serie AXN, TV Compras también EFX Informercial también Hacer Zapin a esta hora Te digo Tenés 10.000 canales Y todo eso Todo es Informercial Hay una serie Pero lo raro que está en inglés Fallen Sky TSM Legend Como todo el canal Y a mí También Compró Qué rico por Dios No sé qué es Pero qué rico Cinemax La sonrisa de Monalisa AMC También TV Compras Tenente Series Mayor Crane Investigation Discovery Televentas también Sci-Fi The Opus Paramount Cartas a Julieta Disney Channel Vamos a la parte de dibujito Oh, Daniel León Nickelodeon Los Monster Machine Cartoon Network Los Escandalosos Nick Jr Patrulla Canina Discovery Geeks Astro Boy Cartoonito Morfo Ine Jr Tots Laftime Más informes sociales Elgumet También TV Compras Geeks Un programa Real Latino Y Entertainment Historia de los Realities HGTV La Mejor Inversión Es un canal solo de De compras, ventas de casas Sugar Magazine Simone No sé qué es El canal de estrellas Diamantes Oro y Amor Es algo mexicano Muy viejo Nacho Y que hay hasta ahora TV Compras Disney Channel No, Discovery Channel Supervivencial Desnudo Animal Planet Animal Planet Televentas History Channel Infomerciales Discovery Ciencia Donde está el error Algo de ciencia Se ve que es el Sí, se llama así el canal 32 también telecompras, canal A también telecompras, Philanark y también telecompras, NTV, cuchareando en MTV, videos, NTV2000, top 40, mi balto y canal, canal cubo, quiero música, dieron la nota, HTV, TV española, conversaciones en casa de América, Galicia TV, informativo, La Ray Italia, ese otro informativo, TV5 que es un canal de Francia, algo de ciclismo en vivo, CNN Internacional, no sé de qué hablo, DW, no entiendo, canal bosco, atrápame si puedes, pregunta y respuesta, por lo visto, record, dibujitos en portugués, es un canal brasileño, BTV, canal gruguayo, queda dictado en una repetición de álbum, Twister, canal 10, HD, de pago en pago, programa de folclore, la tele, americano, clásico de los domingos, canal 3 HD, novela, seguro vieja también, buena idea, TN, TN fin de semana, informativo, ¿cómo mueren el carro acá? fuerte operativo policial tras los incidentes, hasta ahora, en vivo, independiente, ya tengo una puerta cerrada, dios mío, TV, ciudad HD, siguen dibujitos, verdad, claro que sí, TV pública argentina, misa, BTB plus, sin acceso, ESPN2, es un partido viejo, claro que sí, ESPN extra, HD, que hay en vivo, creo que la misma carrera, sí, el Tour de France, claro, ESPN4, Amistoso Internacional también, partido viejo, Evolución en Dortmund, ESPN2, ESPN3, DC Sport HD, Carburando, un programa de automovilismo, pero hay otra cosa ahí, FOSPORT2, programación vieja, FOSPORT3, partido viejo, ESPN, el informativo Sport Center, Golf Channel, siguen con el partidazo, eventos, ni ideas, el canal 4, no sé dónde es, el otro de eventos que en realidad pasan publicidad de flow, a ver, a ver, me mueran el canal, por dios, claro que sí, la publicidad de flow, cine, canal HD, Infomerciales, Star, Regreso el Todopoderoso, Space, Mac Max, TNT, Aventura 2, AIE, Informerciales, Sony, Informerciales, Universal, La Forense, Animales Fantásticos en la Warner, AXN, TV Compras, FX, TV Compras, Venom en HBO, en Paramount, Cartas a Julieta, TNT Series, Major Crime, Fallenheim en TVS, Comis, Entracid, Wampus Munch, Cinemax, La Sombrisa de Monalisa, Europa, Europa, Montalbano, que es una serie europea, obviamente, El Secretario del Puente Viejo en A3 series, Telemundo, Reina de Corazones, Aceleré porque me quedan pocos minutos de video, In-Channel, Cimechef, Cartoon Evo, Cienlo Escandaloso, Astro Boy, Discovery Kicks, Discovery World, La Vida en la Playa, TLC, La Medium, Star, In-Stay en Hola TV, Canelo Aburrido, True TV, los videos más tanto del mundo, Discovery H&H, Cristina en la Playa, Food Network, Cocinando con Fuego, El Nueve, Tuff, Taller Fantástico, Discovery, Troia 3, Espada Legendaria, Discovery Channel, Infomerciales, Filianarth, Infomerciales, Nacho, Infomerciales, Superversión del Desnudo, Discovery Channel, Animal Planet Televentas, Investigation Discovery, Televentas, Discovery 2, Infomerciales, HBO, no hay nada, no hay nada, no hay nada, porque no estaba contratado el paquete, lo pongo tampoco, acá no hay nada, y termina el video, me quedó un minutito justito. Bueno, muchas gracias por ver el video, si te gustó suscribite, dale compartir y bueno, te espero para el próximo, gracias.